Y nos vamos ahora a los cines, porque allí también están de fiesta y lo hacemos, como siempre, con Sergio Castiote. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manu. Que llevamos la tarde sin parar. Bueno. Y lo que nos queda. Ahí estamos, para que seguir. Lo decíamos, días de fiesta en los cines, la fiesta del cine se está viviendo ya en las salas valencianas. Sí, ya desde ayer, y bueno, esta semana son cuatro días, ¿verdad? Y bueno, es a tres euros cincuenta, todos los pases, todas las películas y de los cines adheridos. Y bueno, la verdad es que sí que se notaba que iba a entrar esta fiesta del cine, porque el fin de semana, con tanto estreno, la recaudación no ha sido muy alta a nivel global en España. Entonces yo creo que la gente se estaba esperando ahorrarse unos euretes para ver una o más películas, ¿no? Una o más películas, porque son muchas, nos decías, esos estrenos del fin de semana que están coleando estos días. ¿Se están esperando ya las salas, las productoras, a que llegue este momento de la fiesta del cine para sacar algunos estrenos y aprovechar esos descuentos y que la gente quiere ir a las salas? Sí, películas que han cambiado su fecha de estreno. Por ejemplo, Xiao 10 cambió la fecha, estaba preparado para un principio y ha entrado en esta. Otras han aprovechado también, que han estado en San Sebastián, y otras son grandes producciones como The Creator, que sí que se ha esperado a esta fecha para intentar conseguir más recaudación, lógicamente. Además, este año, más sencillo que nunca, porque sí que es verdad que otros años, para otras fiestas del cine, había que sacar ese pase virtual que era un bruto, pero había que hacerlo, pero ahora ya no es necesario. Simplemente cualquier sala de heridas y cobran la entrada y la tenemos al precio reducido. Entras a 3.50 y entras a ver la película que quieres, sí que se pueden reservar también entradas vía online para evitar las colas. Yo intento evitar estos días ir al cine, también es verdad que eso ya ha sido de los fines de semana, por eso, porque no me gusta tampoco que haya mucha gente en la sala y tal, pero bueno, yo creo que hay que ir con tiempo adecuado para poder llegar a tiempo a la película, porque hay colas. Que no vayamos como un día normal, que llegamos 10 minutos antes al cine. Correcto, hay que ir espabilando, por lo menos media horita antes. Bueno, pues ahí la recomendación, vamos con tiempo al cine y vamos a hablar de algunas de esas películas que podemos ver durante estos días en la fiesta del cine, que ya se han estrenado y que ya has visto tú también, dándonos algunas claves. Hablamos, nos decías The Creator, una de esas producciones grandes que llegaba para estar fechas. Sí, una película de ciencia ficción y la verdad es que va muy al tanto de lo que ha ocurrido en Estados Unidos con lo de la inteligencia artificial y la huelga de guionistas y de todo el sector audiovisual para uno. Es una película realmente muy interesante en el sentido de que estamos hablando de un futuro inmediato, una pelea entre humanos, una guerra fatídica entre humanos y la inteligencia artificial. Entonces, explosiones, efectos y una serie de emociones. Yo creo que la película tampoco es excesivamente larga, es poco más de dos horas. Y la verdad es que está muy bien. Yo creo que es una película que tiene un potencial visual técnico muy agradable. Es del director Gareth Williams, que hizo la de Rogue One, de Star Wars. Desde ahí estaba un poco parado, pero se le ha visto con fuerza. Es una historia chula, la verdad. La guerra humanos contra robots es la nueva guerra, perdón, la guerra humanos contra inteligencia artificial es la nueva guerra humanos contra robots, que era un clásico del cine hace unos años. Sí, es verdad, lo ha sido. Hemos adaptado ahora ese fórmula. Te acuerdas un poco de Terminator, de este tipo de películas. Terminator Robocop. Robocop, Terminator de esas películas ochenteras, ¿verdad? Que ya nos hablaban de lo que iba a venir y ahora se aprovecha un poco lo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la historia aquí? Bueno, pues que ese arma que puede aniquilar el mundo está, no desveló nada, porque se sabe desde un principio, en un niño. Entonces ahí también están estos conflictos existenciales y una serie de situaciones. Pues eso, está bien, es una película bastante recomendable para el amante de un cine un poco metafísico y también de ciencia ficción. Pues ahí esa recomendación. Otra que llegaba, nos lo decías, también llega ya la décima versión, la décima parte. Vale, pero esta show la podríamos situar, no es una precuela, pero sí que está entre la 1 y la 2. Al que haya visto varias de ellas, pues está entre la 1 y la 2. Y la verdad es que me ha sorprendido algo, porque es muy divertida. Lo que pasa es que divertida para mí igual le puede ser repugnante para otro. Vale, hay mucho riñón, mucha víscera, mucho higadito, ¿verdad? Partido, pero también hay una historia, ¿no? Una historia sobre este hombre porque hace todas estas salvajadas de crímenes y utiliza estas máquinas sanguinolentas. Es que hay una historia, porque hay una historia de unas estafas que a él le han hecho. O sea, hay una motivación que no justifica, pero la hay. Entonces, al seguidor de eso le va a gustar, porque va a ver lo que él quiere ver. Pero si aparte te lo tomas un poco en cachondeo, pues yo creo que aún sales ganando. ¿Una gran película? Pues no. ¿Una película entretenida para los fans? Sí. Ya empiezan a llegar los títulos a las carteleras de cara a ese Halloween, ese puente de todos los santos. Ya están empezando a verse esas películas de miedo, que decimos habitualmente. Sí, claro. Ya están ahí saltando. La semana ya tenemos esta, la semana que viene viene El exorcista, que es la nueva versión del clásico. Y creo que a final de mes entra alguna más, como siempre. Ya no es el Halloween 12, pero vamos a tener algunas dos o tres películas que van a tenerse un público. Siempre lo tiene, la verdad. Y otra que llega también, esta vez es la cuarta, hablamos de Los mercenarios. Vale, esta sí que me ha decepcionado. Vale, así como a la otra le he encontrado su punto. Hemos ido como de más a menos. Sí, yo creo que Los mercenarios ya no da para más. Yo creo que ya es una historia muy repetitiva, que te puedes... Sí, con la presencia de estos actores pues tienes su encanto. Jason Statham, Stallone, todo esto. Pero creo que el argumento ya es muy manido y muy trillado. Entonces viene a ser lo mismo que siempre. O sea, hay que buscar a un malo y nos tenemos que defender de él. Y la verdad es que la película no arranca tampoco de una manera que tenga un motivo para el cual narrar la historia. No, ya directamente entra con mamporros, con explosiones. Y yo la verdad es que creo que esta saga, yo creo que está agotada. Sería una sorpresa que hubiera una quinta parte. No obstante, creo que tampoco ha sido de las más taquilleras. Se ha defendido, pero creo que la gente lo ve venir. Empieza a acusar el cansancio ya. Sí, la gente ya. ¿A qué se debe cuando ya vamos a una cuarta parte? No le decías, porque puede ser constructivo seguir sacando tal. ¿O tiene que también saber uno cuándo cerrar, cuándo matar una saga porque ya no da más? Yo creo que eso es fundamental. Además, han estado muy cercanas en el tiempo. Yo creo que Mercenarios 3 funcionó muy bien, aparte de que estaba entretenida. Pero Mercenarios 4 ha sido muy cerca. No sé si han pasado 2, 3. Creo que es muy cerca. Entonces, yo creo que al final es posible que igual dentro de 10 o 12 años se haga Mercenarios y que sea una película con otras caras y que probablemente funcione con la misma historia. Que también la pueda aplicar a Xau. Xau es un slasher que igual dentro de 15 años puede hacerse otra película con ese título y que funcione. Y hay ejemplos. Hay que dejarlo descansar un poquito. Yo creo que sí. Sobre todo que haya en el tiempo. Un poco de que haya un espacio de tiempo, que la gente lo asimile. En fin, no sé. Barbie 2 hoy tendría éxito. Hoy, pues no lo sé. Probablemente sí, pero igual no. De manera rosa que se ponga todo. Pero igual no. Pero si tú, Barbie 2, seguramente en dos años la veremos, pues funcionará. Ah, pero llegará un momento que también se cansará, ¿no? Que habrá que darle un poco de aire y también tener un golpe de suerte tras las películas que han llegado esta semana. Una de las películas con buen sabor de boca. Muy buen sabor de boca porque recuperamos a un Woody Allen ya como el de Match Point y como el de hace unos años. Los últimos años Woody Allen había hecho películas que no eran lo mismo. No tenían ese encanto como las anteriores que hizo, o Misterioso asesinato en Manhattan, Match Point. Y aquí vuelve ahí. Y estamos además en una película francesa totalmente. O sea, es una producción en París con actores franceses. Una fotografía maravillosa de Vittorio Estoraro de ese París que tenemos con sus sombras y luces. Y bueno, nos cuenta una historia que te da giros de guión, que te sorprende y la verdad es que está muy bien. También es una crítica social hacia la burguesía y sobre todo a la gente poderosa de la alta burguesía y sus conflictos personales. Los actores están maravillosos y yo creo que es para mí la mejor película de la semana. Y es un Woody Allen asequible. O sea, no es el Woody Allen complicado que muchas personas a veces le tienen cierto recelo. ¿Qué se asocia con ese cine más serio, más introspectivo, más profundo? Sí, es lo que pensamos. Pero esta es una historia que está muy bien porque habla de celos, de amor, de un matrimonio que no está muy asentado. Habla del dinero, de... Tiene alguna serie de lagunas el guión, también podemos hablar. También habla del poeta, del querer triunfar de otra manera o de vivir la goemia. Pero yo creo que aquí es un Woody Allen que cualquier persona va a ver como una película de intriga y le va a gustar. Porque es que hay muchas sorpresas. Y bueno, no cuento el final, pero el final es espectacular. Pues ahí lo dejamos. Es espectacular. Las sorpresas y ese final espectacular. Y terminamos, hablamos de La Ternura. Vale, La Ternura es una comedia de Vicente Villanueva, original, que se hizo Juego de Llaves, ¿verdad? Y Sevillanas de Brooklyn, director. A mí me gusta, hace una comedia bastante interesante. Y aquí está en más fuertes. La vez que la hablamos, la presentaron también aquí en Valencia, en los cines. Y fue una película... Sí, funcionó, sí, medianamente bien. La Ternura es una historia muy original. Viene de una novela teatral y nos cuenta de la época de los reyes católicos, como la reina y sus dos princesas de repente se quedan en un naufragio, y llegan a una isla, ¿no? Y en esta isla se creen que van a estar solas y se van a encontrar ahí con tres hombres que están en la isla, un padre y los dos hijos. Y lo que va a hablar, sobre todo, de la película es de la guerra de sexos, porque ellas, para no ser descubiertas, se tendrán que hacer creer que son hombres. Ellas ponen sus bigotes, sus cosas. Y entonces ahí se empieza a ver una guerra de sexos entre ellas y ellos, que la verdad es que la hace muy divertida y muy amena. Es una película también con muy buena luminosidad, toda rodada en Canarias. Y la verdad es que es muy original. Es una película con algún número musical, que también está acertado, y una en Masuárez, que se come la pantalla. Sinceramente, yo recomiendo esta película también para, no el que quiera reírse a carcajadas, porque solo hay dos o tres situaciones, pero sí para ver algo diferente, algo distinto, y unos actores que funcionan y, bueno, una historia de... Y muchas caras conocidas, porque los damos inventarios. Sí, de Big Wallard también está. Caras de la pequeña pantalla, que están en la gran pantalla. Correcto, correcto. Y es una pena que esta película no haya entrado bien en taquilla y yo animo a que la gente que quiera pasar un buen rato, es corta, disfrute con una comedia muy agradable, en nuestros tiempos, pero en otros tiempos, estamos hablando, de hace muchos años. Pues ahí esa película... Yo la recomiendo. La ternura y hablamos de películas que se estrenan, hablamos de ese festival de cine, de esta fiesta del cine y hablamos del Festival de Cine de San Sebastián también, que nos ha mostrado ya un poco lo que está por llegar. Sí, y alguna que ya ha llegado también, o la de Víctor Erife, ¿verdad?, que también se ha estrenado y, bueno, sobre todo la película ganadora, que ha sido una coproducción española portuguesa, o corno, es gallega, es una película que habla maravillas, bueno, habla sobre el tema de los años 70, las situaciones que se hacían de aborto, y sobre una mujer en especial, y bueno, es una película muy esperada por el público. Luego también ganó en Horizontes Latinos un documental que se llama El Castillo, que se estrena este viernes próximo, que también hablan muy bien de una historia real, y bueno, ha sido un certamen que se ha notado la falta de grandes figuras, y que ha estado Juliette Vinoche, ha estado algunos actores conocidos, pero europeos, o sea, norteamericanos, prácticamente no han venido. Y bueno, El Palmarés, la verdad es que ha sorprendido, que la ganara esta película, yo me alegro, es una película española nuestra, y bueno, deseoso de verla, se estrena este viernes, o corno, y ya la comentaremos, a ver. Pues la comentaremos, lo decimos siempre, estos festivales que nos dan un poco esa visión de lo que va a ser el curso, lo decíamos, esa visión también de pocos americanos, huelga que, por cierto, ya ha terminado. Ya ha terminado, entonces ahora lo que ocurrirá es que se estarán acabando todos los libretos, todas las producciones, y vendrán atascos a lo bestia, pero no ahora, en un par de años habrá un atasco de producciones bestiales para estrenar.